Es un partido muy importante, totalmente distinto si nos veamos enfrentado a Pumas, a León, a Pachuca, a Tigres, totalmente distinto por la misma pasión que se vive, esa es la realidad. Sí es vital este partido, es vital para el que siga avanzando, obviamente nosotros soñamos con eso y lo queremos, lo ansiamos, estamos muy ambiciosos por lograr ese pase a semifinales, es la realidad, y esperemos que las cosas se nos den bien por todo lo que hemos trabajado como equipo, entonces de esta llave creo que sí puede salir el contenido. ¡Gracias!